Hola, yo soy Camila Montalvo, soy la directora de la Galería Liberia Central Contemporánea. Es una galería ubicada en el barrio San Felipe, que actualmente es llamado el Distrito del Arte de Bogotá, donde se encuentran más de 13 espacios dedicados al arte contemporáneo entre galerías y fundaciones y espacios independientes. En este momento tenemos una exposición que se llama Soy Hoy, un diálogo entre los dos artistas María Isabel Rueda y Norman Mejía. María Isabel Rueda, en los años de su universidad, busca al artista Norman Mejía para una investigación y por su gerencia de un amigo muy cercano, y una vez lo conoce, ella dice que él le cambió la vida por completo. A partir de ese entonces, ambos artistas, a pesar de su distancia general, entablaron una amistad muy profunda, muy profunda. María Isabel solía hacerle visita a Norman Mejía en su casa, pues a Norman no le gustaba salir de su casa, salía por muy pocos motivos o ya por necesidades extremas. María Isabel acudía a su casa, le hacía entrevistas, grababan canciones, hablaban de las obras, le mostraba sus pinturas, y ese diálogo que existió en vida viene... Entonces, hoy en la galería podemos encontrar la obra de estos dos artistas unidos, a pesar de su distancia generacional, están las pinturas de Norman Mejía, de diferentes épocas de su trayectoria artística, junto con los dibujos de María Isabel Rueda, de su castillo, y algunos videos también de su casa, de la casa de Norman Mejía. Y así es como podemos encontrar y podemos revivir desde una mirada contemporánea, hasta artista Norman Mejía, que en un momento fue tan famoso, después fue tan olvidado, y ahorita está renaciendo y reviviendo, lo cual le da mucho valor a esta exposición. Es realmente muy rica visualmente, la exposición tiene tres pisos, es casi como una pintura expandida de él, se trató de casi que la casa de él, el castillo, tomó toda nuestra casa, toda la galería, y por donde uno camine, los tres pisos, va a encontrar pedazos de esa gran obra del artista Norman Mejía. Entonces, están muy invitados a visitarla en nuestro horario de atención, que podrán encontrar en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales.